A través de las redes sociales y de una emisora, la actriz Aileen Moreno publicó el hecho que ocurrió entre su expareja Alejandro García y ella con agresiones físicas y verbales. Esta es una versión que dista mucho de las declaraciones que dio el actor de él mismo. Exactamente el 23 de mayo, dos meses antes de propinar la golpiza a su exnovia Aileen Moreno, el galán de la telenovela La Mamá del 10 Alejandro García se definía tal como el personaje que enamoró a las televidentes. Mi propuesta desde el casting fue ser yo. Un hombre encantador, incluso con rasgos heredados de su padre. Él también es súper, súper caballeroso. Siento la mano de él agarrándome del cuello y del pelo arrastrándome. Me enseñó muy buenos valores y principios. Y me arrastra por el pasillo. Según las declaraciones de ambos, en menos de 60 días, la pareja se reencontró para vivir el romance que terminó en la agresión física que la actriz denunció. Estuvimos saliendo un tiempo, es una persona muy bonita. Y yo empiezo a salir con Alejandro a finales de mayo. Bueno, ya nos decíamos novios, todo esto. Él era una buena persona, aparentemente. Lo que se vio fue bonito y pues ojalá pudiera continuar y ser mejor. Yo viajé a México en julio. Hoy en día el tema de una relación prolongada se ha vuelto más compleja. Y sigo gritando, auxilio, por favor, ayúdeme. Viene otro puño durísimo. Para mí la familia es lo principal, o sea, que poder tener una buena relación con mi esposa, mi futura esposa. Y este tipo me manda un golpe con la mano abierta. De esos celos y sus reacciones violentas el actor nunca habló, pero sí del temor al escarnio público. Yo le preguntaba a mis compañeros antagónicos de la ONU, oye, ¿cómo te ha ido? Me dicen, súper bien, todo el mundo me odia. Se me arrodilla, empieza a suplicarme que no lo meta preso, que no lo denuncie. Májate, si tú estás fuera de trabajo y que la gente te esté tratando mal a la final, pues debe ser duro. Me seguía insultando, como mucha, tal por cual, ¿cómo me va a meter preso? Como en otra escena contraria, Ailey piensa lo opuesto. Y en esta conversación con Toma 1 manifestó. La vida nos da lo que podemos soportar, para aprender, para ser ejemplo y enseñar. La paz empieza por cada uno. Decir que la víctima tiene la culpa es seguir negando el problema que tenemos en nuestra sociedad, el deber y aceptar nuestros errores.